Estamos viendo el cambio que se hizo en el puente número 1, el gran cambio que vamos a hacer aquí en el cambio número 2 y especialmente para las personas que vienen por los camiones porque en el pasado estaban ahí los buses afuera y como estamos ahorita sabemos que está un poco muy caliente y ahora esto es algo que vamos a apretar las personas con un poco de más respeto, especialmente cuando vienen aquí. Son un poquito más de 100 millones de dólares federales para el puente número 1 que ya está listo, puente número 2 que esperamos que va a estar listo antes del fin del año, esperamos antes del 21 de enero de este año. Esto es algo que vamos a apretar las personas con un poco de más respeto, especialmente cuando vienen aquí. Y eso es, yo siempre digo, y eso es algo que no quiero ver las entradas por terreno, que debemos de tratar a las personas con el mismo respeto que vemos en los aeropuertos. Si vemos las personas más de 80, 88% de las personas que entran por los Estados Unidos entran por puertos como aquí en Laredo. Gracias. Gracias.